Bueno, en este momento se va a hacer la presentación de los 19 miembros que van a conformar este equipo ministerial. Muy buenas tardes a todos. Disculpen la demora. Y vamos a empezar esta conferencia de prensa muy simple. Primero yo voy a leer la lista de los ministros que vamos a nombrar en el gabinete del premier Fernando Zavala Lombardi. Como ustedes saben, la constitución dice que él propone los ministros y entonces después de que yo haya leído la lista, él va a dar un breve resumen de cada uno de los 19 ministros. Premier, ya lo mencioné. Ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna Mendoza, diplomático de carrera. Ministro de Defensa, Mariano González. Ministro de Economía, que yo ya lo había anunciado antes. Ministro de Educación, Jaime Saavedra Chandubí. Ministro de Salud, Patricia García Funegra. Ministro de Agricultura, actual decana de una de las facultades de la Cayetana Uribe. Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados Carraro. Recordemos que su padre desempeñó el mismo puesto cuando yo era ministro de Energía y Minas. Ministro de Agricultura, José Manuel Hernández Calderón. Ministro de Agricultura, ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreiros Cúperes. Ministro de Agricultura, ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo Flores. Ministro de Transporte y Comunicaciones, el primer vicepresidente electo, ya anunciado también, Martín Vizcarra Correo. Ministro de Agricultura, ministro de Agricultura y Ministro de Agricultura, ministro de Vivienda y Construcción, Edmer Trujillo Mori. Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Romero Lozada Luezali, que fue colega conmigo en varios gabinetes del presidente Toledo. Ministro del Ambiente, Elsa Galarza Contreras. Ministro de Cultura, Jorge Nieto Montesinos. Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Perestello, actualmente congresista de la República y que fue mi candidata a segunda vicepresidenta de la República en la elección anterior. Y ministra de Desarrollo e Inclusión Social Cayetana Alcovín. Esa es la lista de ministros. Un aplauso para ella. Buenas tardes con todos. Quiero agregar que no solo son excelentes en sus disciplinas, sino que se complementan gracias a la diversidad de sus experiencias y sus visiones del país. Es un gabinete que tendrá como objetivo central acercar el Estado al ciudadano, dar respuesta a las principales demandas de nuestra población, mayor seguridad, lucha contra la corrupción, generación de empleo y oportunidades. Trece miembros del gabinete tienen trayectorias y experiencia en el sector público y saben cómo funciona la administración pública, pero todos traen probada capacidad de gestión en sus respectivos ámbitos de trabajo. Tenemos un gran plan de gobierno que debemos aterrizarlo en políticas públicas y comunicarlo a los ciudadanos y a las otras fuerzas políticas. Este es un equipo con capacidad de diálogo y concertación, trayectorias claras y compromisos con el Perú. Agradezco la expresa aceptación de cada uno de los futuros integrantes del gabinete a, primero, un trabajo intenso de largas jornadas que desplegaremos en todo el Perú. Segundo, trabajar orientado a resultados. Tercero, lo más importante que es trabajar como un equipo, unido por estándares éticos, transparencia y sobre todo con compromiso con el Perú. Este es un equipo de peruanos y peruanas que estamos al servicio de todo el país, de todo el Perú. Ningún miembro de nuestra bancada en el Congreso va a ser ministro de este gobierno, por lo menos al principio. Ahora quiero darles un breve resumen de la trayectoria de cada uno de los ministros. En la cartera de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna Mendoza. Es diplomático de carrera con 20 años de experiencia como embajador y más de 40 años de actividad en el servicio diplomático del Perú. Ha sido embajador del Perú ante Naciones Unidas, los Estados Unidos y el Reino Unido. Es graduado con honores por la Universidad de Princeton y con maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Colombia. Ha sido profesor visitante en diversas universidades de los Estados Unidos. En la cartera de Defensa, Mariano González Fernández. Abogado por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Especialista en Seguridad, Defensa Nacional, Inteligencia y Derechos Humanos. Ha sido jefe del Gabinete de Asesores en el Ministerio de Defensa. Es parlamentario andino electo y ha sido consultor del PNUD. Tiene amplia experiencia en manejo de crisis, negociación, prevención y solución de conflictos. En la cartera de Economía y Finanzas, Alfredo Torne Fetter. Economista de la Universidad Católica del Perú, con maestría en la Universidad de Cambridge y doctorado en la Universidad de Oxford. Se ha desempeñado profesionalmente en el Grupo de Análisis para el Desarrollo. Ha sido economista senior del Banco Mundial, director general de análisis para América Latina de JP Morgan y ocupado posiciones importantes en diversas organizaciones en el Perú y el extranjero. En la cartera del Interior, Carlos Basombrío Iglesias, sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido viceministro del Interior y secretario ejecutivo de la Comisión de Reorganización de la Policía Nacional del Perú. Es investigador y consultor en temas de seguridad ciudadana y conflictos sociales en el Perú y el extranjero. En la cartera de Justicia, Marisol Pérez Tello, abogada de la Universidad San Martín de Porres, maestría en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es notaria de Lima, consultor en Derechos Humanos, catedrática y excongresista de la República. Todavía, todavía es congresista de la República. En la cartera de Educación, Jaime Sadrera Chandubí, economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en Economía por la Universidad de Colombia. Antes de ser ministro de Educación, fue director del Departamento Global de Reducción de la Pobreza y Equidad del Banco Mundial. Y director ejecutivo e investigador principal en el Grupo de Análisis para el Desarrollo. En la cartera de Salud, Patricia García Funegra. Es decana de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Cayetano Heredia. Estudios de Medicina y Doctorado en la Universidad Cayetano Heredia. Y maestría en Salud Pública en la Universidad de Washington. Es reconocida internacionalmente por sus trabajos de investigación en diferentes campos de la medicina. En la cartera de Agricultura, José Manuel Hernández Calderón, ingeniero agrónomo y magíster por la Universidad Agraria, La Molina. Tiene 43 años de ejercicio profesional en políticas de desarrollo y planeamiento agrario a nivel nacional e internacional. Es consultor nacional e internacional en políticas agrarias. En la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados Carraro, Administrador de Empresas por la Universidad del Pacífico, con maestría en negocios en la Universidad Adolfo Ibañez. Ha sido gerente general de Cervezur, vicepresidente de Operaciones de Interbank y gerente general del Instituto Libertad y Democracia. En la cartera de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreiros Coopers, Administrador de Empresas por la Universidad del Pacífico. Ha sido ministro de Comercio. Ha conducido las negociaciones comerciales del Perú en la OMC, en la APEC y la Comunidad Andina. En la cartera de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo Flores, economista por la Universidad Católica del Perú, con maestría en Economía y estudios de doctorado por la Universidad de California. Fue gerente general de Macro Consult y tiene más de 20 años de experiencia en infraestructura, energía e hidrocarburos. En la cartera de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra Cornejo, primer vicepresidente de la República, ingeniero civil en la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios de administración en ESAN. Ha sido presidente del Gobierno Regional de Moquegua, decano del Colegio de Ingenieros del Perú. Recibió las palmas magisteriales en el grado a Mauta por el Ministerio de Educación. En la cartera de Producción, Bruno Jufra Monteverde, economista por la Universidad de Lima, con estudios de maestría en Babson, Babson College, 25 años como empresario en el Perú y América Latina, y es promotor de pequeños emprendimientos y comunicador. En la cartera de Vivienda y Construcción y Sanamiento, Edmer Trujillo Mori, ingeniero por la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestrías en gestión pública y gestión ambiental. Tiene más de 20 años de experiencia en empresas prestadoras de servicios de saneamiento, en la gestión de recursos hídricos y en gestión pública. Ha sido gerente general regional de los gobiernos regionales de Arequipa y Moquegua. En la cartera de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Romero Lozada. Estudió teología y filosofía en la Universidad Católica de Chile y sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido ministra de la Mujer y Desarrollo Social y ha sido directora ejecutiva del Centro Global para la Democracia. En la cartera de Ambiente, Elsa Galarza Contreras. Estudió Economía en la Universidad del Pacífico y tiene una maestría en Economía Agrícola por la Universidad de Iowa. Ha sido directora del Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico. En la cartera de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovin Gazani, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Negocios por la Universidad Adolfo Ibañez. Cuenta con 20 años de experiencia en el sector público y privado, habiendo sido viceministra de Comunicaciones, directora ejecutiva de Proinversión y secretaria general del Ministerio de Economía y Finanzas. En la cartera de Cultura, Jorge Nieto Montesinos, sociólogo por la Universidad Católica del Perú, con maestría en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha sido presidente del Centro Internacional para la Cultura Democrática, así como director de la Unidad Mundial de la Gobernabilidad de la UNESCO. Estos son los 19 ministros que serán parte del primer gabinete del gobierno recientemente electo. Muchas gracias.